... Hace 40 años se inició en la vida artística la que desde hace ya varias décadas ha sido considerada con justicia la primera vez desde Cuba El Teatro Musical de la Habana celebra este nuevo aniversario de su nacimiento artístico dándole la bienvenida en nuestro escenario a Rosita Hornet Se está presentando con gran éxito en el Teatro Musical de la Habana la revista musical en dos partes La Fornés en el musical En Formalmente Informal de Radio Habana Cuba que ahora iniciamos les ofrecemos fragmentos de este espectáculo del Teatro Musical de la Habana En Formalmente Informal de Radio Habana Cuba que ahora iniciamos Ya que hoy viven Ya te deje Vuelvo a vivir Vuelvo a reír Con el ayer Con el yo hombre Debes pensar En otro amor Vuelvo a soñar Pues el amor es como un nuevo despertar Que en este amor Que en este amor Ya te olvidé Hoy soy feliz Hoy soy feliz Ya te olvidé Vuelvo a reír Vuelvo a soñar Vuelvo a soñar Pues el amor Pues el amor Es como un nuevo despertar Que en este amor Yo te olvidé, hoy soy feliz, hoy soy feliz, ya te olvidé. No llámame. La tensión no tiene seducción, apenas sabe enamorar, pero con su humildad provoca, prenecí al hombre que me gusta a mí. Es muy superficial, piense que no es genial, ni llega a ser intelectual. Más tiene un no sé qué, que me trastorna así, el hombre que me gusta a mí. No sabe comparar, opinar, ni decir, traduce las cosas a su modo. No dice ni una frase bella, pero en un beso te lo entrega todo. Más tiene un no sé qué, que me trastorna así. Es el hombre que me gusta a mí. No sabe comparar, comentar, ni opinar, traduce las cosas a su modo. No dice ni una frase bella, pero en un beso te lo entrega todo. No sabe su lugar, tampoco sabe amar, ni sabe del rumor del mar. Más tiene un no sé qué, que me trastorna así. El hombre, el hombre, el hombre que me gusta a mí.